No, lo que pasa es que yo me encrezo su pupitra y lo comparto con otro para poner el cañón y lo lapso. Bueno, sí, no lo siento, es que voy a dejar llave, después vengo corriendo de allá, vengo por acá. Horrible. 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 Ok, agradezco su puntualidad y porque estaba ahí puro repugiar un conseguirte un pupitre en la pan. Conseguirte un pupitre en la pan. Yo por eso decía que quería un pupitre para mí. Vas a recibir clase, conseje un pupitre. Anda, puto un pupitre. ¿Quién comparte conmigo el pupitre para poner el cañón? Y que se ponga en la pan de los compañeros. Y que se ponga en la pan de los compañeros. Y que se ponga en la pan de los compañeros. ¿Quién comparte? No, pero alguien va a compartir también. El único que se levantó ayuda. Abre. 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 ¿Algo quiere? 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 Ya les voy a dar la teletarización, que ya las tengo apropiadas, que yo les dije en las clases pasadas que se me van a dar, ya las tengo, ya van a saber cuándo van a hacer sus actividades, etc. José Vladimir, Walter Steven, Daniel Antonio, Kevin Arnoldo, Freddy Antonio, Erick Alberto, Erick, Erick, Erick. Erick, 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 Erick. Erick, 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 Erick. Barbara Lizbeth, Barbara. Raúl Lenoir. Tiene frío. Está enfermo. ¡Abre mucho sol! ¡Abre mucho sol! ¡Marla, Melissa! ¡Gracias! 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 ¡Denisa Eduardo! ¡Gracias! 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 ¡Mónica! ¡Gracias! ¡Nerson Rosuel! ¡Gracias! 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 ¡Niño! ¡Vilita niño! ¡Gracias! 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 ¡Lenin Ernesto! ¡Lenis! ¡Y el yo! ¡Lenin! ¡Hala! ¡Si me hubiera sacado mi dedo me hubiera asustado! ¡Gracias! 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 ¡Jorge Alexander! ¡Pis! ¡Ángel! ¡Ángel! ¡Gracias! Miren, háganme un favor Los que están atrás Les dije que están desbocándose Por favor, háganse para acá Córranse los pibes, por favor Caballeros, háganse para acá Por favor, para que los compañeros no estén así Les voy a dar tortíos Por favor Por acá la pulpo Gracias Grecia, mira ahí Gracias Eduardo, ¿cómo se? Cuello Gracias No me parecía ¿Verdad? Javier Hidalgo Gracias Samuel Anselmo Gracias Luis Saúl Nadie me hizo falta ¿Seguro? Ok Un placer volverlos a ver Ahora, ustedes ya saben Que en la clase pasada avanzamos hasta con el tema de investigación, ¿verdad? Sí Que es falta todavía que yo lo revise Pero hay tiempo Se puede Hoy se puede Pero también tenemos que ver clases Y uno de los formatos importantes que no pudimos realizar en la clase pasada Hoy lo vamos a realizar Porque no les pude poner video, ¿verdad? Ni el formato total de lo que vamos a ver en las actividades ¿Verdad? Así que ahora lo vamos a ver Es decir, hoy salimos hasta las 2.50 y 10 Tenemos que ver hasta las 2.40 para que vayan a almorzar Y salimos a las 2.50 Ok, tenemos que 12.40 ¿Quién me avisa a las 2.35? Yo me aviso a las 2.35 Ok Para que vayan a almorzar Yo voy a dejar el equipo Y nos vamos a enfocar las últimas horas con el proyecto ¿Estamos bien? Sí A las 2.40 salimos a almorzar Y entran hasta las 1.10 Pero a las 2.35 me avisan Salen a esa hora Para que yo vaya a dejar todas estas cosas Para que te pongas tres lachas Almorzar no dé No le pasas Y luego va a la casa Yo voy a dejar No, 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 no No, aquí hay un cuadernito Ok No, no, no Un cuadernito Pero crean que esta es una obra en Biblia De jugar siempre al punto que voy tengo sus horarios esclarecidos y las actividades y se haría que va a corresponder tenemos 14 semanas pero en realidad no vamos a salir nuestras semanas nuestro horario dice que culminamos clases el 8 del 05 del 2017 anote la fecha de su finalización porque ese día de finalización es la entrega de trabajo y defensa de anteproyectos ¿estamos bien? 8 del 05 del 2017 8 del 05 del 2017 antes de ver los videos y que veamos los maicos porque lo vamos a ocupar bastante les voy a decir anote las fechas así por azar y yo les voy a explicar aquí cuáles son las actividades ¿ok? el 6 del 03 del 2017 6 del 03 del 2017 6 del 3 del 2017 el 7 del 2017 el día 13 del 03 del 2017 el día 13 del 03 del 2017 el primero fue el 6 luego fue el 13 el día 13 del 03 del 2017 el 27 del 03 del 2017 el 27 del 03 del 2017 el 27 del 03 del 2017 y el 3 del 04 del 2017 luego 17 del 04 del 2017 17 del 04 el 24 del 04 el 24 del 04 el 24 del 04 y el 8 del 05 del 2017 finaliza clases y finaliza actividades ok voy a pasar lo que vamos a ver en actividades lo que ustedes van a desarrollar como es EI en formalidad porque no había traído el formato y voy a explicar que van a hacer ustedes en estas fechas ¿ok? como les dije vamos a trabajar a trabajar con anteproyectos pero también vamos a trabajar con clases las clases van a ser valoradas con exámenes y laboratorios el anteproyecto también les va a ayudar a defensas orales tanto grupales como individuales ¿estamos bien? los exámenes si no es en grupo eso si es individual ahí si espero que Jesús nos ayude es que siempre me fallan en los exámenes no sé por qué y trato de hacerlo lo más fácil que pueda una gran cosa está correcta ok si no se acordaban como me llamo Mejía Camponuevo Yanis Michel Bárbaro si no se acuerdan bien ¿podemos empezar? tiene atención por favor la misión y misión de Vizca nosotros la vamos a realizar siempre por motivos que nosotros realizamos proyectos de investigación prácticamente lo que usted ejerce así como un profesional se va a ver enriquecido de su trabajo final porque usted es un investigador de su carrera hay algunos que van a elegir temas de su carrera y hay otros que van a elegir temas sociales o culturales ¿verdad? entonces ustedes siempre van a ser líderes en calidad así que yo siempre voy a pedir calidad yo no los voy a ver como estudiantes sino como profesionales porque para mí eso son la profesional y los voy a tratar como tales observaciones claras y precisas pero puntualizadas nunca voy a discriminar a nadie ni ver nada del menú sino que observaciones para mejorar ¿estamos bien? ¿sí? ok las reglas en clase ustedes lo saben luego de 15 minutos de iniciar la clase se cierra la puerta pero en esta ocasión la regla va a cambiar porque yo me tardo 5 minutos en correr todo eso para acá porque salgo todo al 11.50 tengo que venir corriendo para acá así que si yo vengo 5 minutos tarde son 5 minutos y usted tiene más 15 minutos después de que yo venga pero no se vaya a pasar a 20 y 30 minutos que usted sabe que no lo dejo entrar tampoco voy a pasarse a abusivo tiene 8 actividades en total para aprender y alcanzar las metas para pasar su materia ¿qué hay? pero la idea es no solo pasarla sino que aprender en realidad va a aprender mucho más de su carrera si elige un tema de investigación enfocado en ella va a aprender mucho se lo garantizo no celulares imparciales yo hago carteo y usted lo sabe yo ya le dije yo quito celulares no me gustan los acordeones yo sé dónde los meten yo ya he hecho eso muy poco sí aunque yo soy pésima para copiar no puedo copiar soy bien aguacate en serio cera sí hago carteo no me gusta que tengan nada de inológic porque ahí se pasan las copias mínimo si tienen datos ahí full copia ¿verdad? y si no tienen una cien en biblioteca en fotografía lo tienen todo al igual hasta en grabaciones ¿cómo es que va a hacerse grabaciones? uno así hasta lo vuelve a repetir ¿a dónde estaba eso? es una gran cosa si por alguna razón no pudo asistir a su examen o actividad tiene una semana para recuperación excepto cuando sea última actividad que ya no hay tiempo de reponer como le dije el último día de clases ya no hay tiempo de reponer porque ese día se terminó ya no hay más ya no les puedo ayudar esa última actividad por ley todo se tiene que presentar y el que no llegue pierde 25% independientemente si usted se enfermó o algo por el estilo si usted por casualidad le pasó algo malo a su familia Dios no lo quiera ¿verdad? pero pasó me busca pero va a tener que hacer examen de toda la unidad cosa muy cruel pero no le puedo ayudar de otra manera ¿verdad? ¿quedamos claros? ok cumplir con perfiles requeridos para posiciones que a su vez trabajo tenemos un perfil que se llama las normas APA que se van a salir no a pie de la letra porque no hacemos investigación de campo o sea no hacemos una investigación tan grande sino que hacemos una investigación algo pequeña y exacto vamos a hacer una investigación cualitativa que ya van a saber ustedes cómo se tienen que realizar yo les dije tengan paciencia que yo explico paso por paso tranquilos ahora ¿están claras las reglas en clase? ¿sí? es muy importante la de si por alguna razón no pudo asistir a un examen o actividad busquen que lamentablemente si se pasó y se pasó más de una semana se va a tocar de infeliz cosa que a mí no me gusta que la gente haga porque quieras o no 8.50 o no sé si le subieron a la cuota pero se siente 8 pesos y si no lo pasa ¿verdad? pobrecito es su papá porque es el que saca la plata ¿o no? y si es usted duele duele 8 pesos ¿qué no hubiera comprado con 8 pesos un montón de tortas? perfecto mira actividad esta es la primera actividad que usted va a realizar y es un grupo con el mismo grupo que realizamos la semana pasada esta actividad va a realizar ¿ok? yo que ustedes tomara nota de todas las actividades ¿verdad? refuerzo oral exposición grupal con interpretación física y demandante y entre paréntesis materiales ya vamos a explicar eso ustedes tranquilos refuerzo oral dos puntos exposición grupal con interpretación física y demandante entre paréntesis materiales chequecito corazón asterisco lo que quiera poner temas sociales de acontecer otro cheque cultura general del turismo en el salvador otro cheque relevante a su carrera esos son los temas que usted puede elegir con sus compañeros de trabajo de los que usted va a exponer ese día ¿y la primera actividad cuándo va a ser? el 6 va a ser esa primera actividad ¿estamos claros? y que se va a pedir y dice que el estudiante va a desarrollar desarrollar sinergice que es trabajar en equipo eso es sinergice desarrollo en equipo y lo que vamos a desarrollar aquí es mini historia lenguaje corporal y pregunta retórica estos tres puntos usted va a tener que hacer una exposición totalmente diferente a la que usted está acostumbrado y acostumbrado porque están acostumbrados a una forma bien plana y que la gente ya sabe que va a exponer y dice mi nombre es Javier y el tema que no puede responder es lo más plano que usted pudo haber hecho pero yo lo quiero ver como un profesional y si yo quiero verlo de esta manera usted tiene que comportarse de esa manera para eso están los tres puntos importantes la mini historia lenguaje corporal y pregunta retórica que eso hace un formato muy distinto a la hora de exponer hace un poco más lleno todo de una forma más rápida y concisa y explica casi todo es como un prólogo introducción y explicación totalmente del tema de una forma diferente no se preocupe que yo lo voy a explicar hasta tengo videos de cómo usted puede hacer una exposición de esa manera la cuestión aquí es poner mucha atención ¿sí? ¿qué es la primera actividad? segunda actividad examen de modalidad teórica examen de modalidad teórica lo siento está ¿verdad? que bien no pero es que así me lo pido examen de modalidad teórica subcontenido de la unidad ese vale 15% y es individual ¿verdad? examen o sea pongan examen 15% de la unidad en fin yo les explico hasta dónde va a llegar el examen no se preocupe de este tema este tema se van a ver estos temas se van a recalcar más en el examen ¿sí? yo les voy a decir hasta dónde viene no se preocupe pero usted se pendiente en clases también ¿verdad? si no viene en clase pregúntale a su súper compañero que para eso estamos esa es la segunda tercera actividad es exposición individual esa sí va a ser suya basada en competencias generalidades de la vida utilizando marcos de lenguaje corporal min historia y pregunta retórica y esa va a ser una exposición de dos minutos dos minutos y no gana y si me paso créanme que dos minutos aquí enfrente se siente bien largo pero no se siente largo cuando es igual pero sí individual pero para ello usted ya tiene que tener min historia pregunta retórica y lo va a hacer de una forma más concisa y no va a sentir esos dos minutos ¿ok? esa es la tercera actividad ¿cuándo va a ser la segunda actividad? el trece el trece y la cuarta ¿cuándo va a ser? que es la exposición individual ¿hmm? el veinte el veinte y examen de subcontenidos estamos hablando de primera fue exposición grupal examen individual segunda tercera exposición individual cuarta examen de subcontenidos examen de subcontenidos es la número cuatro quinto control literario de obra para interpretación y análisis grupal con su respectiva dramatización este punto no se preocupe que yo le voy a poner lo que se dice la reseña y ustedes van a tener que hacer un análisis de ella no se si se lo dije en la clase pasada como Alfredo Espino ¿no? ya se lo digo puede ser Alfredo Espino Mario Benedetti Edgar Allan Poe ¿sí? y yo voy a elegir cuáles son los cuentos también el principito me gusta mucho pero no todos los fragmentos porque nadie puede decir cada criterio ¿verdad? contemplar totalmente el análisis del principito pero yo voy a elegir ciertos fragmentos y usted va a dramatizarlo con un análisis suyo ¿verdad? y esto es grupal control literario siguiente evaluación laboratorio de términos generalidades desde la unidad uno ese laboratorio viene con todo de todo mezclado hay un mix el remix del año ya vieron ¿verdad? el último día de clase se ve esto actividad de monitoreo de trabajo de investigación y defensa de anteproyecto y van a entregar dos cosas su defensa y actividad final el proyecto en sí ¿cuándo es el trabajo final? el 8 de 05 ¿el 8 de 05? sí el 8 me va a entregar dos actividades en una que van a ser actividad de monitoreo o trabajo de investigación y defensa de anteproyecto de investigación ¿estamos bien? ¿claros? ¿claros? no ok nos voy a explicar desde el comienzo para que no decían nada y esta es la primera actividad es trabajo grupal la segunda es examen la tercera es posición individual la cuarta es examen de sus contenidos la quinta es control literario la sexta sexta es laboratorio de generalidades y la séptima es actividad de monitoreo y trabajo de investigación con la octava que es la defensa de su anteproyecto ¿estamos bien? copia la primera foto que se dio ya tiene sus fechas sabe lo que va a pasar después me dice ¿qué hay ahora? pues y no se pregunte perdón no se preocupe porque yo a cada rato como tengo ese lirito tengo las fechas bien bien esclarecidas hasta cuando tenemos clase así que creo que si se acuerdan que la otra semana tenemos tal cosa ¿se acuerdan? ¿verdad? y si no se acordaron a la cerca ahí va ¿se comprendió? sí ¿sí? sí tómenle el voto lo que sea ensé yo porque ya vamos a empezar con clase ¿tenes un voto? sí ok ¿cuántas fechas te salen en el voto? ¿cuántas fechas en el voto? ¿cuántas fechas ¿cuántas fechas ¿ya puedo cambiar esto? ¿sus compañeros que están aquí al frente tienen todas las fechas con todas las cosas que van a ver? si no pues se levanta alguien toma por unidad número uno y es lo que vimos en la clase pasada ¿verdad? ¿hasta dónde nos quedan? ¿hasta dónde nos quedan? la eliminación la eliminación y en clase ¿qué es lo que terminamos de ver? en eso ¿no? solo eso no tenemos clases no, eso está desarrollando la eliminación de la gente no hay conocimiento científico y así es no se den no se den ahorita vamos clase a clase y lo importante debe ser que todo va relacionado con los exámenes o también entonces ya se acuerda Ok, en la unidad número uno se ven estos aspectos que son características muy importantes La ciencia y el conocimiento científico es lo que vimos en la clase pasada Que es la base fundamental de toda investigación, ¿verdad? Sí, y después está aspecto básico para esclarecer el concepto de ciencia Hay características de ello Y esas características son muy importantes El proceso científico y tecnológico El proceso se basa un poco más en el antiproyecto La importancia de la metodología ¿Por qué es importante mantener citas bibliográficas? ¿Y por qué es importante mantener siempre un aceptado? Porque por ello te puede pasar No podés hacer una investigación si no sabes ni cómo hacer un objetivo Y las personas piensan que desarrollar un objetivo es simple Pero en realidad tenés que utilizar becos en infinitivo Y si no te salen los becos de su tamaño No se preocupe, aquí tengo una taxonomía y nos vamos a ayudar todos ¿Sí? Dice, no sé cómo empezar un objetivo Yo solo ponía desarrollar y desarrollar en todo Sí se puede desarrollar, pero tiene que estar sujeto a la acción ¿Cuál es la acción que usted va a determinar? No va a poner desarrollar cómo se hacen ¿Cómo se hace qué? Desarrollar y cómo se hacen Es lo mismo Y eso sería un plonado Poner una palabra innecesaria en una misma frase Entonces vamos a aprender a hacerlo Yo sé que ustedes son macizos para hacerlo Pero yo les voy a hacer otra vez Le aprendo El método científico es importante Y tipos de investigación Con el que nosotros vamos a realizar Que es cualitativo ¿Ok? ¿Sí? Lo dejo para que coquen Ya vamos a seguir Si ustedes me dicen ¿Por qué voy muy rápido? El problema es que después tengo que entregar el equipo Y nos vamos a quedar de parte Entonces yo les puedo decir No, en la presentación estaba Por eso les digo Tómenle fotos ¿Por qué? Eligen a las 12 y 35, ¿verdad? Sí Nadie me dice nada 12 y 31 Hoy ni uno sin la esperanza ¿Ya copiaron? No ¿Cuál es? Una sorpresa, otra sorpresa Te duele el dedo, ¿verdad? Sí Habían copiado saber desde qué día Hay una cuestión que no les he dicho Cada vez que una persona pasa con él Vamos a tener que hacer un acento Pero les voy a explicar por qué Se van a tomar una fotografía en plato Porque es en un asentado Que ustedes han participado todos ¿Me entienden? Tiene un compañero y dice Ey, no, yo participé Enseñenme la primera fotografía De su primera exposición grupal Y salen Y no sale el querido ¿Verdad? Sino que vengan así Salen así No, aparte Hay un registro en el cuadernito Que ando El cuaderno debe ser Que yo anoto Quién faltó Quién no Y hay una firma de mi persona ¿Ok? Que sea exposición verbal No quiere decir Que no tenga formalidad Si lo tiene Y no le va a decir Ay, yo participé Mentira O sea, mentiroso Aquí está Hasta la foto Enséñale Siempre tienen que tener Las fotos ¿Estamos bien? Más Sí, bien guapo Bañados y disminados Bonitos y gorditos Caballeros No, en serio Van a venir bonitos Sí ¿Puedo cambiar? Vamos a la suerte Ok Sí, ahora Antes que nada Cuando estamos hablando De ciencias Y conocimiento científico Hablamos de la evolución Y hablamos de Diferente tipo de evolución Una Es la actualidad Los diferentes Atestados Científicos Que ha tenido Cada persona Este es Solo un ejemplo De lo que puede pasar Este es el primer Ojo ocular Pero de verdad Que sí puede transmitir Visión Utilizando los nervios Muertos Así que te vas a sentir Tu tipo rojo ¿Verdad? Pero en realidad Es un gran avance Científico Porque este es Daltónico No tiene color Pero Más adelante Puede que sí tenga color Y esto es buenísimo Para aquellas personas Que tienen ojo de vidrio Que su panorámica No es total Entonces esta es una evolución Y conocimiento científico ¿Se acuerdan de eso Que vimos la clase pasada? La evolución del Súper teléfono ¿Verdad? Esos son Los que pesaban Bueno en realidad Había otro Que era más grande Y pesaba tres libras Este por lo menos Ya pesaba dos libras y media Y entre menos Y así es la evolución Del súper tamagotchi Y Relaciones sociópatas Las relaciones sociales Que tienen las personas ahora Ahora las relaciones Sentimentales E íntimas En cuestiones Hasta de amistad Se basan por medio De shading Chatear Y usualmente Esto pasa Es una gran mala educación Cosa que a mí me cae mal Pero ya me ha pasado Porque a veces me escribió mi jefe Pero es porque estamos Tan Tan Pegados a la tecnología Porque es una facilidad Que ahora te puede encontrar En cualquier momento Conocimiento Evolución Y ciencia Ya partimos Esto Voy, voy, voy Bueno Solo quiero que copien esto O le toman fotografía Por favor Porque ya lo voy a entregar A ver Foto, foto, foto Foto, foto Dice ¿Pero qué es el diseño De un proyecto? Quiero que no te me diga ¿Pero si quieres que salga? Mési en la pusada Ah No Voy Con computadora Pero no No Ya está Está bien Niño el diseño consiste básicamente en hacer la planificación de lo que se quiere realizar o lograr en un determinado tiempo en este caso lo que se quiere investigar y es por eso que hicimos la pregunta de investigación este proceso implica reflexión a partir de un marco referencial ya sea teórico, conceptual o donde tiene una realidad social de la experiencia cotidiana del conocimiento, ideología o experiencia del investigador estamos hablando de puntos importantes, que es método cualitativo, lo que vamos a empezar a investigar, por qué y ahí aquí te está explicando, el diseño consiste básicamente en hacer la planificación de lo que quiere realizar o lograr en determinado tiempo nosotros tenemos un determinado tiempo definido y yo voy a decir hasta dónde va a terminar su investigación, qué semana porque se empezó desde la semana pasada, desde que usted tiene su tema y empieza a investigar, desde ahí empieza el método cualitativo es reflexión, análisis comprensivo pero también lleva encuestas, qué más, entrevistas datos, bibliografías, cuestionamientos, análisis comprensivo, etcétera foto foto y es la última y voy a explicar clases y después proyectos, ok, voy a ir a dejar esto y van a ir a almorzar foto 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 bueno para la otra clase voy a poner lo que son los videos de expresión porque todavía tenemos tiempo de expresión como hacer una mini historia y etc ahorita no significa que ya se van a su casa van a almorzar venimos a un ejemplo ¿puedo quitar eso? ¿puedo quitar eso? ya lo pagué después se nos voy a empezar la otra clase me encanta un poquito ¿puedo quitarme? ¿puedo quitarme? ¿puedo quitarme? espérate, espérate ¿puedo quitarme? 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 Gracias. 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 ¿Cuánto? No, no. Me caí en serio. Ok, nosotros salimos ahora a las 2.50, ¿verdad? Sí, sí. 2.40. 2.40, ¿no y media? 2.50. 2.50. 2.50, ¿verdad? ¿2.50? Bien. por eso no le salen pichas por pajé bueno pero no se preocupen aparte de lo que vamos a utilizar del material que es como una guía en realidad se ha hecho implementación de guía vamos a utilizar otro tipo de material que es de San Fieri es de elaboración prácticamente es para hacer un anteproyecto San Fieri pero yo voy a buscar el material le voy a decir que ya está en librería cuando ya esté porque ahí va a explicar todos los aspectos del cualitativo ¿estamos claros? pero cuando yo le diga vayan a librería ahí van mientras todavía no nos van a estar preguntando por gusto y ya está y ni siquiera me han somado porque todavía no le he sacado no me han somado y ya están preguntando bueno la última clase quedamos en conocimiento ¿verdad? y dimos muchos ejemplos sobre lo que era ciencia, la evolución y etcétera y terminamos haciendo también la función de ciencia y conocimiento científico ¿verdad? 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 voy a decir que no porque es cierto ¿verdad? ¿verdad? sí, está bien sé que están agudidos porque ya está ¿qué vamos a hacer? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? si, 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 ya no están en el mundo porque ya no recibo clases ya no recibo clases yo no recibo clases Gracias. 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 ¿S.,.,.,.,.,.,.? Y, ¿.diente AWANDsite,. fáctica Porque nunca hay una explicación al final, sino que siempre queda nula. Esto trato de decirte práctica. Que nunca terminas de saber en realidad todo. Parte de los hechos lo respetas a cierto punto. Puedes respetar cualquier hecho científico. Yo respeto que tú creas que veníamos de los homo sapiens y que nos dicen así. Yo respeto que tú creas evolucionista, creacionista, de la molécula, etc. Pero lo respetas a cierto punto y siempre vuelve a ellos. Al final siempre te vas a preguntar de dónde lo eres. Siempre regresas a la pregunta al mismo tiempo. Si te saliste de ella, ya no hay investigación completa, sino que te saliste del guacate. Al final siempre tenés que respetar tu inicio hasta cierto punto, pero nunca saliste y siempre volver a ello. Ejemplo. Cuando tu mamá te pregunta, ¿a dónde estabas? Ese a dónde estabas tiene que concordar con todo. La hora, el lugar y con quién. Y va a decir, ¿a dónde estabas? Y vos, estaba con Raquel. Con tal, con tal. Por lo menos tres para acordarte bien de los nombres. Y dónde estabas, en tal lugar. Pero yo pasé por esa hora y no estabas ahí. Es que yo estaba por el lado de la maquinita. Con Raquel. Con tal. Nunca te vas a salir de ahí. Siempre respetas los hechos. Aunque no estabas ahí. Y tu mamá, porque eso es tan insistente, te la va a creer. Nunca te la cree. Pero sí, te la cree. Respeta hasta cierto punto. Ah, me estás diciendo que estabas ahí. A ver si es cierto. Y te está preguntando. ¿Y hasta quién pasó por ahí? Y te miente. Pues descaradamente. Fíjate que tu tío pasó por ahí. Y dice que no te vio. Y me voy a decir. Yo quizás estaba en el baño en el momento que pasó. Pero nunca te salí de ese guacán. Le dije, ahí estaba yo. Estaba ahí en plaza en el piloto. Estaba ahora. En serio. Ahí estaba. Tu mamá la sabe toda. Tu mamá es tu guay también. A ver. Respeta hasta cierto punto. Eso es un ejemplo. Que puede ser tu mamá. Tu familia o lo que sea. Y si hablamos de ejemplos de evolución. Igual. Lo respeta hasta cierto punto. Y siempre tiene que volver al mismo punto. A la pregunta. Nunca salirse de ahí. Si preguntas sobre moléculas. Moleculas vas a terminar. Si preguntas cómo es la formación del cuerpo. Formación del cuerpo vas a terminar. Si preguntas cómo se hacen las donas. Pues hasta cómo se hicieron las donas. Tienes que terminar. Nunca te vas a salir bueno. Y el líquido de las donas se llama glaseado. Y terminas en glaseado. No. Y así es como se forma las donas. Tiene un relleno llamado glaseado. Terminan en las donas. Nunca tendrías que salirte de la tangente. Como te dice tu mamá. No te salgas del buacado. Quédate en el punto inicial. ¿Estamos bien? Pártica. ¿No copiar? Porque hay más. Yo lo sé. Pártica. Se dan cuenta que voy rato, ¿verdad? A ver si copiar. Se sienta. Creo que está. Se dan cuenta que voy rato. Y ya está. ¡Vamos! Gracias. Gracias. Descarta hechos, produce nuevos hechos y los explica. Ok. Cuando desenvolvemos un tema, te vienen preguntas. Descartas nuevos hechos. Ejemplo. Ocupemos las caras sociales. Esto es un gran hecho. Si tienes novia, tú terminaste de hablar con tu novia a las diez y media de la noche. Se despidieron y todo lo demás. ¿Verdad? Tu novia siempre va a ver la hora en que terminaste de conectarte. Y vienen ellas ahora. Tras siempre de los hechos. El hecho es que terminaste de hablar con ellas a las diez y media, pero ahí dice una y veinticinco de la madrugada. Produce nuevos hechos. ¿Con quién está hablando? Y los explica. En serio lo explica y hace una gran constelación de cosas. Ejemplo, hace una carrera. Empieza a ver quiénes están conectados ahora. Y empieza así. Y empieza así. Que hay algo. Y él le dio like a eso. Eso está chateando con él. Y vos decís así. Y venís y tu novio te pregunta, buenos días, ¿cómo es que tal? Viene. Viene él y asciende de los hechos. ¿Por qué estar enojada? Y dice, descarte lo he hecho. Es que no he hecho nada. Es que me acuerdo no he hecho nada. Es que me acuerdo no he hecho nada. Y dice, producen nuevos hechos. ¿Será porque me conecté cuando fui al baño? No. Muy bien. ¿En serio? Y lo voy a explicar. Le voy a decir que la madrugada estaba conectado porque yo en el baño, o sea, fui a jugar. Oye, la jugadora se está mal. ¿Qué tal? Estás enojada. Es que, vi que estaba conectado con la madrugada. y ella sabía y trataba de explicar los hechos me conecté a la madrugada para ponerte hola mi amor y fui al baño y dices pero vi descarta hechos no te crees lo del baño producen nuevos hechos, yo vi a la violencia y tal conectadas a esa misma hora y te pusieron like a lo que había pasado y lo explica este no tiene novio esta le fue el pie al novio y ese es tu mejor amigo y dice que amigues y te pone amor y te va a hacer una mamá ¿sabes de qué se me recuerda? que tengo amigas que parecen hombres y así me escriben y me recordé a mi amiga la Mickey y me dice porque a mi no me escribís mamá y yo sabía que no me escribís ay no que horror pero en fin se entiende la academia de hechos trata de explicar descarta de hecho y los explica y ustedes se pueden acordar desde una relación a que es tan normal igual con lo que su mamá va a hacer diga amostración de los hechos tu mamá entra a la casa a cierta hora los platos están en la misma posición pero nadie ha pasado el cobo en el rapiador y tu mamá no te dice nada pero si hace su piel y nadie me ayuda y picaba y picaba clásico y solo yo hago todo y que vienen aquí los hechos que no han hecho nada y producen nuevas es que estaba haciendo una tarea el día sábado el día sábado no tenés clase y entras martes y los explica y te dice vuelvo en serio y así vienen en la academia descartar sechos produce nuevas y es mil veces mejor que te aprendas eso de la forma más simple como que explicas algo trasciende de algo explicas otra cosa son nuevos y los volver a explicar es una academia que no tiene fin trasciende de los hechos ¿se comprendió? es la forma más simple siempre que yo intento que ustedes lo aprendan ¿si? es que me acordé de tanta gente en serio en un ratito una imaginación ¿puedo ver? si no que comience que comience el movimiento ay, bien mal lejos no, que horror bienvenido ¡ay, bien mal! ¡ay, bien mal! ¡ay, bien mal! ¡ay, bien mal! Gracias. 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 Romén, premesas, porque estás ayudando a otro país, a otros famileros que sean tuyos. ¿Te van a poner impuestos al gobierno? ¿Cómo afecta? Ese es un problema, digamos, el legado de Donald Trump y viene un problema circunscrito social uno a uno y trata de descomponerlos y de explicar cada componente. ¿Cuáles serían los componentes? ¿Familiar? ¿Cuál sería el otro? la libertad de relacionarte dentro del país norteamericano como entre otros países si te salió, no puedes volver ya no puedes ir a visitar a tu familia y ya no puedes hasta que te lo pruebe y eso se va a tardar tantos años hay otro ejemplo digamos, hay un ejemplo muy grande hay personas en Estados Unidos que aquí no se puede hacer en Estados Unidos, digamos, tú puedes poner un negocio bien genial y te puedes poner en bancarrota el gobierno te congela todas las cuentas y te cancela la deuda en fin, no puedes pagar, no padeces el gobierno no te molesta pero entrando con el pronto todas esas personas que tenían ese problema que tenían llegando a pisco de decir que estoy en bancarrota eran bien amigos que tenés que pagar y vas a pagar intereses sobre intereses de todos esos años que no pagaste porque estaban en bancarrota eso es un problema circunscrito un tema social nos llegamos a Donald Trump y especificamos cuáles son los problemas uno a uno y tratarte de componerlos ¿verdad? ¿y de qué? y de entender sus componentes ¿por qué su componente es hacerlo de esa manera? porque él quiere que el país crezca otra vez económicamente ¿ve que eso no le da veis por el país? ¿ve que eso estaba haciendo evasión de impuestos? en realidad es algo muy sensato pero para un latino dice ay porque soy latino no, es más todo Estados Unidos eso es un componente ¿se entiende? ¿sí? ¿sí? ¿se comprende ese componente? ¿sí? ¿tienen ustedes una idea de algún tema y de grosaje? ese es un tema social ¿y si es otro? ¿economía en el país? ¿cómo? ¿economía en el país? ¿en el país? ¡ah interesante! podríamos sacar la seguridad ¿saben cuántas hectáreas tiene el centro de San Salvador? tiene 250 cuadras de esas 250 cuadras está una repartición y ustedes saben de qué? de una y de otra ¿verdad? y hablamos de temas sociales ¿y por qué hablo yo de 250 cuadras y de una y de otra? ¿por qué? porque ellos manejaron el gobierno prácticamente de San Salvador ejemplo Norman Quijano todos dicen ay Norman que no sé qué papá y mamá disculpame pero Norman Quijano no pudo mover ni un dedo por esa situación porque tuvo que pedir permiso para entrar a ciertos lugares y poder reconstruir lo que hizo Nayibu que le es diálogo y todos dicen ¿cómo puede ser? hizo un diálogo que no podía poner ninguna persona porque sabe que puede morir tenía que haber hecho un diálogo con la la grande la friend la mancha la muatra y decirle les voy a poner un lugar para que ustedes de una forma más organizada para que me dejen a San Francisco en Salvador pero ese lugar va a ser usted ¿creen ustedes que no hay algo de ese diálogo? que sí nadie puede morir algo ahí sería mentir hay muchas cosas buenas que Nayib ha hecho pero todos han tenido que dialogar con esos dos lugares ¿se entienden? ese es un ejemplo descomponiendo un tema social la delincuencia en el Salvador centro de San Salvador ¿verdad? y así va uno a uno hay ni soy apánico ni soy humo y no creo que soy abrón que es una gran cosa porque aquí el problema de soy abrón tiene una gran cuestión soy abrón la delincuencia la cosa que tiene es que a veces las colonias están juntas las colonias están juntas pues están fortales y entonces eso hay rencilla y ustedes lo saben que no se puede pasar por ese lado ni pensé en ir al super de ahí que ya saben que te va a pasar no te subes el bus que lo ha vuelto por el otro lado porque es otro lado entonces la misma estamos hablando la delincuencia es un ejemplo de abordar un problema de separarlo en ciertos sectores y uno a uno y lo explicar y descomponer y después ¿por qué? entender sus componentes ahora dime ¿por qué San Salvador está tan peligroso? por la corrupción puede ser corrupción ¿pero por qué? pobreza pobreza y eso va uno en componente uno a uno ¿por qué están peligrosos? vamos ahora si la gente quiere estudiar puede hacerlo hay instituciones gratuitas poder ir a las nocturnas con viento hay en serio si tenés para meterle a tu celular hay bachillerato online si hay clases en línea bachillerato en línea hay la inseguridad uno puede hacer en línea la cosa es que también está la pereza y venir aquí viendo todo el componente social el tipo social que vive el alumno si ¿se entiende cómo se va descomponiendo todo? no es una gran cosa ¿se entiende? ¿se entiende? ¿qué otro tema ustedes piensan que pueden abordar? uno a uno la economía ¿de dónde empieza el problema del dinero en el Salvador? el préstamo hay muchas formas de decir por qué estamos bien sobreendeudados una de las cosas muy principales podría ser que ya nosotros no somos uno de los primeros países capitaleros ni siquiera también hacemos exportación de ágil ¿por qué? porque otros países del primer mundo nos han ganado ese mercado pero no explotamos dentro de nuestro mercado nacional sino que necesitamos que otra persona venga a explotar el mercado eso es chistazo pero también decimos ¿de dónde empieza nuestro endeudamiento? y viene desde ese mismo punto y también si hablamos de 1.000 grandos y pico cuando se empezó la dolarización cuando se paga el dólar pero ganamos en Colombia pero nosotros decimos 8.75 es un dólar y sabiendo que con un peso antes hacías tantas cosas y ahora con un dólar no te alcanza nada con 25 centavos podías comprar un montón de cosas yo me acuerdo que yo iba al colegio me daban 50 centavos no podía comprar dos mangos ni un freco y ahora no se puede una cosa vale 50 centavos un freco que diablo pobre niño pero al punto de voy la dolarización ha cambiado el rigor del país también te hace más demandante en el turismo sí pero si no estás explotando el turismo la canasta básica sube y tú dices ay le subieron al salario mínimo sí pero le subieron a todo lo demás le tenían que subir al salario para subirle la gasolina la comida hasta los frijoles oye que coma frijoles toma una libra de pollo es cierto pregúntenle a su mamá y van a verlo o pregúntenle a su papá si hay que comer 1.45 1.50 vale la libra de pollo vale 1 dólar o 1.10 la libra de frijoles por aquí están diciendo que el costo del animal está casi igual en frijoles no se hace pensar entonces ese es un problema aborda el problema circunscrito que puede ser de diversidad uno a uno y trata de componerlos y de encargar su comprometida ¿se comprende ahora? sí yo que ustedes van a dar a los ejemplos y digo porque después ¿y qué carajo era eso? no no ¿puedo borrar? 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 Gracias por ver el video 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video 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 ¿Verdad? Es cierto, yo no sé por qué los hombres siempre se agarran la pasichera Entonces esa que aún hay que marcar el cielo, el gran vacío se agarran Se agarran, se agarran ¡Ahhh! ¡Ahhh! Me aflita, bueno No, no, no El problema de los bichos con tianzudos entre ellos, yo no sé, pero se te sale de la pregunta de que le gusta estarse tocando la tata, ¿sí? Sí, tocando la tata, ¿sí? O se toca la tata Y hacen ¡Uy! Bueno, me dicen ¡No! Ya ven Ya ven Ya ven Y están así ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué estúpido! ¡Ahhh! Bueno Este es un ejemplo Si a ti no te gusta bromear así ¿Por qué dejas que bromeen así contigo? Es como cuando dicen ¡Ay! Los hombres llegan hasta donde la mujer se deja Si es cierto Imagínate, la mujer se deja atrás ya toda ¡Ay! No dice nada Pero viene otra y te da un solo trancasa, trancasa Dicen ¡Ay! Yo cariñoso estaba, que no sé qué Son distintos, son diferentes problemas Depende cómo actúes, cómo va a ser Pues sí poco todo ¿Se entiende aquí, más o menos? ¿Sí? Acciones, puede hacérselo solo en acciones también ¿Borrarlo? Y, eh... Y... ¡Ahhh! ¡Qué mal! ¡Te confío! y eso de que se me caigan una gafesierra en la casa se ve y eso de que se me caigan una gafesierra y eso de que se me caigan una gafesierra y eso de que se me caigan una gafesierra y eso de que se me caigan una gafesierra y eso de que se me caigan una gafesierra y eso de que se me caigan una gafesierra ejemplos, si alguien viene a darte clase y no tiene ningún registro de pedagogía entonces por qué está parado aquí no es docente ¿verdad? tiene que estar con diferentes tipos de capacitación para saber cómo manejar equipos de alumnos eso puede basarse en las empresas en los trabajos ejemplos los trabajos es muy importante tú dices ¿por qué es mi jefe? porque ese jefe tiene un conocimiento y está capacitado para ello para guiar ese grupo de trabajo bueno, aunque pueden llegar por cuello hoy en día pueden llegar porque no saben nada pero le van a dar un pacto listo pero si puede pasar de ahí puede pasar, es cierto yo conozco un hijo que llegó una buena empresa llegó de jefe y no sabía nada pero le pagaban bien le duró poco el gusto porque después lo bajaron porque no sabía nada pero sigue ahí puro cuello nadie lo sabe es comunicable presta información que no hayas sido capacitado para entender puede ser un ejemplo de docencia puede ser un ejemplo de un recorrido de una imprenta de una empresa lo que sea puede ser ejemplo de jefe capacitado para entender capacitado para dar información ¿sí? ¿claro como el agua? ¿claro como se podría aplicar para el proyecto de la nutrición a nosotros? ¿cuándo vas a hacer una entrevista? vas a hacer una entrevista de la persona en el área que tú estás buscando si tú estás haciendo una investigación de tu carrera estás hablando sobre los avances tecnológicos dentro de los laboratorios y en la CFA vas a hablar con la persona encargada del laboratorio no vas a hablar con el señor de la esquina que ve el camino de la institución ¿claro? 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 yo veo que aquí va a ser dicho como tiene que ser capacitado de la área eso puede ser en entrevistas en encuestas igual tiene que ser del mismo área y vas a hacer entrevistas o encuestas de modo que le vas a pasar algo de que es de software a alguien de ingeniería cine o de la astronomía yo te puedo hacer un pastel y yo te voy a decir yo me lo sé si voy a cocinar los monos se entiende hasta acá hasta acá vamos a llegar en comunicar mediática vamos con el antes proyecto ¿sí? quiero analizar esto ¿se entendió esta característica de la ciencia? sí anotaron nuestro por ejemplo se reúnen con su grupo de trabajo por favor porque voy a revisar la comunicación del tema se reúnen con su grupo de trabajo aquí mismo en el salón y al otro lado ya boca con boca no de espalda es que pasó no sé no, no, no no, no no, no no, no 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 Gracias. 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 me dijo a la mata que vas a llegar y vas a ver un marco pero no, si llegas a un trabajo y si llegas a un trabajo pero, 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 pero y al mar se le puede, no se le puede estar a la vez se le puede estar a la vez si, lo que vos querás, lo puede estar a la vez casi no hay nada hasta el marco, le puede estar a la vez casi no hay nada yo no sabía que el atleta estaba basado en el film entonces, está bien concentrado en la carrera es que, es que, lo otro no sería lógico porque ok, vamos a la atención a lo que vamos a hacer ya viene a seguir tres temas si, bien, bien un representante de todos de sus compañeros va a pasar a la citarra y va a escribir los temas investigar ya, todos los que yo voy a explicar le voy a explicar por qué si, por favor 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 Gracias. 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 por si no se ha dado esto pero primero parece que entonces vamos a tomar de la banda de recorros de la de la ruta de los cielos ya no fregué a hacer el o sería esta va a ir a poner vamos a poner también esta y vamos a poner la de esta dos y esta ok te voy a poner una rayita mas esta 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 la 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 diferencia es la demanda ponele un puto o algo para que me llores eso es que se la va a ver no, ya va a ser la diferencia es la demanda el último que está escribiendo del lado el último que está escribiendo del lado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 a todos se les dio su tiempo de grupo denle por favor espacio a sus compañeros ok, primero que nada ventajas y desventajas estás hablando de dos factores, elegí una cuáles son las ventajas que tiene tal o cuáles son las desventajas que tiene tal, elegí una porque si no te vas a ver lo que está buscando ¿si? cuáles son las ventajas al estudiar la carrera de handbook computacional en instante para ser descentral esa está buena pero me llama mucho la atención esto, lo voy a explicar porque dice analizar cada una de las complicaciones que los estudiantes de ICCA para ser descentral afrontan a realizar las horas sociales, ¿en qué? en horario diurno o horario nocturno aquí tienen que especificar muy bien en cuanto, para mí la investigación sería esa porque hasta ahora vienen recursos humanos aparte todo el mundo se ha en la carrera que son humanos y como se puede cambiar si, oye, esa me gusta mucho eso solo te cambiaría esto analizar cada una de las analizar las complicaciones que los estudiantes de ICCA que está en la sede central afrontan a revisar sus horas sociales ¿en qué? en horario diurno ¿ok? o nocturno solo eso le cambiaría ¿ok? y aquí conocer las ventanas y de ventanas son una de las cosas que me dijeron digamos de ventanas que tienen los alumnos becados en el carrero de Howling Profesional en ICCA también están bonitos estos dos temas para mí también solo hay que también arriesgar las cuestiones porque ICCA es la sede central y los horarios son un poco nocturno para limitar exactamente ¿ok? lo demás es también ¿cuál es la sede central? 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 en los horarios para que los estudiantes puedan estudiar y trabajar por ejemplo hay unas carreras que salen a la noche pero por ejemplo Harvard no salen a la noche y entonces que las personas quieren trabajar y estudiar y en los horarios de días y para trabajar y todo eso pero fíjate que cuando tu hablas de los horarios te van a decir pero están en los fines de semana, textos en los fines de semana esa es la cuestión, hay unas carreras que traen de noche con ingeniería y hay otras que te hablan en los fines de semana para mí, así honestamente, tenés mucho de donde portar aquí para realizar las horas sociales pero también hay mucho de donde portar aquí por qué? porque pueden ir a recursos humanos poder ir a hablar con la carrera nacional, poder ir a varios lados no sé, te lo dejo, pero tienen gente todas están buenas, solo que hay que cambiar ciertas cuestiones, verdad? de limitar la acción, una acción, que vas a hacer una acción y ante todo, de limitar exactamente la hora de estudio diurno o nocturno, verdad? ¿está bien? vamos con esto al final con la carrera de mi conocer las buenas prácticas de manufactura dentro de islas de pared en el área de gastronomía si no hay cafetería de islas de pared en el área de gastronomía si no hay cafetería de islas de pared en el área de gastronomía la cafetería central donde estamos estudiando entonces analiza sus prácticas si? porque si te hablan malas prácticas de manufactura que diría que todo el mundo hace suciedades malas prácticas de manufactura nadie anda a redesillas, nadie anda a botas ¿se entiende? entonces la que conoce la buena prácticas de manufactura dentro de la cafetería central y a la cafetería de islas de pared en el centro donde se desempeñan obras sociales por eso ¿verdad? eso lo modificaría yo ¿Diagnóstico del cumplimiento de las normativas de seguridad de la infraestructura de ingeniería? ¿Diagnóstico del cumplimiento de las normativas de seguridad de la infraestructura de la infraestructura de la infraestructura de ingeniería? La gente se reina de la ciudad de México y el mundo de México y el mundo de México va a ser el curry para Roma y la gente simplemente donde cortarlo Podés ir a un lugar hablar con un chef ejecutivo para que te hagas de buenas prácticas de manufactura o podés ir aquí donde están también los de gastronomía es un chef ejecutivo general de Mesonegoya que te encuentras uno y dos están en cuenta solo que el otro se cambia que es y aquí conocer la buena práctica de manufactura desde donde se realiza las redes sociales y un punto de vista delimitar exactamente en este momento seguro me agonaron lo que pasa es que no hay no hay no hay primera y segunda también si vamos si 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 los laboratorios en la carrera de hardware computacional, ok, diagnosticar, no, conocer, desarrollar, conocer la falta de recursos en los laboratorios de la carrera de hardware computacional en internet, PayPal, etc. Así quedaría bien, conocer, conocer, eso está bien, pero tenés que minimizar muy bien y también el horario, no nocturno. Investigar, y aquí se investiga, investigar recursos en los laboratorios también puede ser. Pero es que no se investigaremos, porque no hay... El déficit también puede ser, ¿me qué cuesta? ¿Qué es el déficit de recursos? Estamos hablando un poquito más, déficit, déficit abarca casi todo, déficit de qué, de laboratorios, déficit de redes, déficit de recursos. ¿Qué es el déficit de material o déficit de equipo tecnológico, dónde se manifiesta en los laboratorios? Puede ser como mejorarlo también, también puede incluir como mejorarlo. Ah, no. Ah, sí, sí, se puede poner como mejorarlo. Es posible. Se puede poner como... Sí, los laboratorios necesitan mejora para hacer un mejor funcionamiento en la área B. No. Eso se puede ocupar, pero tiene que arreglarlo bien, ¿sabes? ¿Sí? ¿Se acuerda? ¿Diferencia y la demanda del género femenino? ¿Diferencia y la demanda del género femenino en la carrera de mecánica? No era diferencia, era deficiencia. No era deficiencia. No, es... ¿Decline de demanda del género femenino en la carrera de mecánica? ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Decline? ¿Puede ser? ¿Por qué hay menos? ¿Puede conocer por qué no hay demanda? ¿Puede conocer por qué no hay demanda del género femenino en la carrera? ¿Por qué no hay demanda del género? La demanda de género más opción en la clase de jacobos Ahora sí puede ser delimitar solo uno Ok A él todavía no le doy el ok porque le hace falta mucho de dónde arreglar Para la otra clase me lo tiene que traer bien delimitado Exactamente delimitado y se está atrasando Porque me va a tener que hacer las preguntas de investigación Para estar yo le hice un poquito, yo traje algo para él Pero usted me está pidiendo a dictación de la chica No puede desarrollar su trabajo si no está diciendo ¿Cuántas preguntas para hacer? ¿Puedo hacer cosas de lo que yo le doy la opción? Elija este para empezar con este proyecto ¿Verdad? Para este proyecto usted tiene que hacerse la preocupación de investigación ¿Qué pregunta de investigación tiene que ser muy delimitada? ¿Qué quiere saber de su tema? Haga tres preguntas al igual manera Le vamos a ayudar aquí a delimitar la preocupación ¿Ok? Tres preguntas del sistema Ustedes se están atrasando mucho Me lo arreglan mucho Y la otra semana Lo vemos ¿Cuándo se ve? ¿Cuándo se ve? ¿Cuándo se ve? No Van a tener que hacerse el barco No se ve más definida Y van a dar por luego Yo creo que ya le empecé un poquito Pero Para el segundo Y para el segundo de que no se están en los sociales y de que no se están en los sociales y de que no se están en los sociales bueno mira me voy a explicar el trabajo y sus padres con ellos vas a tener que explicar los dos pero tienes que platicar con ellos pero tienes que platicar con tu grupo ahorita como arreglar eso se puede buscar se puede arreglar si trabaja en equipo por ejemplo que no es muy intensivo hay recursos que no es muy intensivo por ejemplo algo en la carrera habla de el mal uso de las redes sociales como arreglaría eso hablen con sus compañeros hablen con sus compañeros no entonces hay que hacer todas las cosas delimitadas otra vez que no 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 Gracias. 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 Ya me están puteando. Gracias. Gracias. Ay, les damos. ¿Qué se va a ir más con nosotros? Eh, se va a ir sacándome. ¿Y entonces qué haríamos ahorita? delimitarme en mis temas y después ver qué onda con mis preguntas. Es que lo tiene que dar un visto bueno ella para llamar. Pero entre la segunda y la tercera. Para mí, entonces... Bueno, entonces, ¿pueden hablar en el WhatsApp acerca de esta onda? Es que es paja no hablan de eso en el WhatsApp. Mira, es que necesitan... Es lo que les estaba diciendo a todos, necesitan un moderador. Necesitan a alguien que de verdad diga, vamos a trabajar en serio. Pero igual en el WhatsApp. Hablar así no hablamos así. No, yo estoy en persona. Pero pueden dar ideas. Elaborar las preguntas y mandarlas ahí. Ah, eso puede ser una buena idea. En vez de hablar en WhatsApp, lo que hagan, hagan ideas aparte, unas preguntas aparte. Una, con que hagan una idea cada uno, o una pregunta, mejor dicho, y las manden en un archivo, pues está excelente. Ahí vemos cuáles podemos sacar. Creo que sería una opción bastante viable. Yo digo que empecemos a estar la felicidad. Lo que pueden... Saben, miren, hagamos una cosa. Piensen en una pregunta y la manden al grupo. Y las voy a escribir yo todas. Y las voy a hacer mañana. Me parece, Lila, excelente. ¿Quién tiene el tema? ¿Qué? La vi. Yo le saqué fotos o qué se yo. Ahí la ponga en medio. ¿Quién tiene el tema? No, la vi. La vi. ¿Quién tiene el tema? 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 Yo tengo una pregunta... Quiero hacer esa comparación de los recursos y decir, esto se puede agregar. Ya elegimos un tema. Sí, pero eso no es eso. Puede ser lo mismo, pues. Es de los mismos. El tema es otra cosa. ¿Y cuál es? El falta de equipo aquí en los laboratorios de equipos MAC. No, pero yo quiero... ¿Equipos qué? MAC. y como no va a faltar eso siempre falta el objetivo de la pregunta es por qué no hay aquí si cuando salís a trabajar te va a tocar en algún punto entonces qué sentido tiene que estés estudiando aquí te preparen para llegar a darle mantenimiento a Windows a Linux porque aquí solo dan el esqueleto solo dan el esqueleto de lo que no necesitas saber ya si uno quiere algo así tiene que rebocarse porque aquí solo es lo más común entonces yo quiero que hagas una pregunta a partir de eso mañana trae la pregunta y la vamos a hablar en el grupo una pregunta a partir de el por qué no hay equipos MAC o por qué no capacitan en equipos MAC o Massintosh si es parte de tu estudio o sea, si tienes que rebuscarte vos pero así como más decís tienes que dar lo básico también incluyendo eso entonces trae una pregunta cada uno va a traer una pregunta o va a hacer una pregunta y la vamos a traer mañana yo también quería si solo eso sería la falta de recursos de digamos, de MAC o hay otras cosas también mira, podés incluirla en tu pregunta porque como te digo, eso puede ser falta de recursos no solo implica Maki implica el sistema aparte del sistema podrían ser clases clases en eso o temas al respecto para trabajar en MAC o que te den referencias para que te deduce vos por ese tema o también alguien que domine el sistema la pregunta tiene que llevar delimitada y a la física social y ahora tiene que ser algo bueno un buen tema porque vamos a estar seis meses en eso no, el tema ya no puede ir a lo bien y si nos ponemos seis meses en eso eso puede terminar siendo parte del trabajo de graduación o nos puede restar el trabajo de graduación así que hay que elegirlo bien déficit de equipos tecnológicos en laboratorios en laboratorios pero aquí solo dice equipos tecnológicos en la carrera de Harvard solo en general por nada diurna argentina pues pues sí es lo mismo que usted piensa hacer ya pues ah pues lo que está pensando usted traerlo mañana en papel y mañana lo vamos a discutir aparte de lo que ya traje una pregunta mañana solo la pregunta ya lo que vos tenés eso lo vamos a agregar más adelante pasa que todas las preguntas van a quedar pasa que todas las preguntas van a quedar pasa que todas las preguntas van a quedar con respecto al tema ¿en qué aspecto? pasa que todas las preguntas van a quedar las preguntas que todos hagan van a estar ahí ¿todas? no, no todas de esa vamos a decidir cuál es la de esa y después se la vamos a enseñar a ella y ella nos va a decir con esta trabajo así como hicimos ahora con nosotros ¿todos lados? ¿todos lados están en whatsapp? manden las buenas preguntas no las mando ahora ¿me pueden hacer el favor? pueden hacer el favor de mandarme el link de su Facebook para agregar a Samaria que solo Facebook tiene aquí ¿y con aquel? yo tengo Facebook ¿no tienes? yo no tengo redes sociales ni whatsapp, ni phone, ni celular yo les puedo dar un link donde yo pongo mis cosas para reunir todos los campeones para que sea fácil un link más pero mañana tendrían que hacer el link mañana, todo ¿a quién saluda? mañana ¿a quién saluda? o a él no a ellos sucedieron cosas del destino entonces así quedamos si manden la pregunta si manden la pregunta si manden la pregunta si manden la pregunta pero ni mandenmelo un mensaje personal al whatsapp no nos van a poner la ayuda me a todos modos ahí todos se van a cambiar así que no hay acá ya basta whatsapp ahorita no le pongo whatsapp lo que podemos hacer también es arreglar la cuenta de la... si sentiste le falta algo la pregunta la pregunta una vez a man ¿tienes computadora? ¿por qué no descargas un emulador de whatsapp? yo no sé si existe si existe eso si existe este... mañana te voy a traer como se llama la aplicación pero también voy a traer un link donde ponga mis cosas ahí todo lo que haga ahí lo voy a poner también también voy a traer eso lo ideal es que porque así aunque no esté ahí conectado ahí lo tengo todo el día ahí lo tengo todo el día por este emulador te va a servir para dejar el whatsapp y solo lo hackeas con tu teléfono o sea el número no tengo teléfono esos teléfono baratos no tienen whatsapp no entiendo o sea solo que tengan chip no no y tu como es ese quiero ver o sea que van a dejar tu whatsapp tiene chip el teléfono es que mi teléfono piense en chip pero eso debe acabar el saldo no no o sea whatsapp no es culpa saldo te voy a traer la aplicación mañana si quieres la descargas para tu computadora y en whatsapp lo que te pide es tu número de teléfono nada más solo lo ingresas o sea ahí confirmas un código que te van a mandar aquí lo confirmas en la computadora y ya estuvo y vas a tener whatsapp en la computadora sin que lo tengas aquí solo eso es como que yo descargue la aplicación en mi computadora y descargue whatsapp ahí en esa aplicación y me va a pedir un número puedo poner este número de ahí a aquí me van a tener un código lo escribo en la computadora me lo va a confirmar yo tengo whatsapp en la computadora es como un emulador has visto los emuladores de playstation en la computadora de juegos ajá vaya así es entonces si me lo puedo mandar a mi o que me manda la la manda en whatsapp la manda en whatsapp como eso lo partiremos y hay que hacer las cosas ajá ay pero existe ay pero existe ay y el es el primero que hace el relato ay es que estos días me lo han hecho los niños pero no el primero que comenzó fue ángel entonces dije a que confiándose y yo comienzo a llamar a todos los memes ya estaba en nada y no se que mierda estaba mal ay eso ay ay vamos a hacer un grupo de música por ustedes ¿no? te ves todo ay 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 debieron venir al examen siempre será esta ley del 166 ley del 166 pero ahora comprobación muy grande eso 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 me va a arruinar todo el examen me va a tardar un montón solo una cosa pero no porque el tema que me explicó ayer no vieron no pero yo no el que quiere el que quiere comprobación ahí te pidiera no no eso no va a salir no puede decir no va a salir pero cuando lo sabes también el de el de los números cuadrados de cuadrados perfectos de cuadrados perfectos eso si va a salir eso ojalá que ojalá que entonces nos podemos retirar si ahorita que vayamos ¿quiere decir a quien? ah yo le digo que nos mande la foto del tele la foto del tele debe a ir con la foto del tele Gracias.